Ya te robé tres besos por la espalda Y tu algoritmo dice que te cuadra Que despertemos con la luz del alba Me rompiste la camisa Eres el siete que le falta al lado La melodía cuando bailas fals Una muñeca que me ha hipnotizado ¡Qué suerte! Yo quiero despertarme mirando tu cara Pensando en extrañarte como tú no estés Mirarte a los ojillos color espéralda Que Paris a tu lado no es nada Vive Estás prohibido en el fin de semana Y mi algoritmo dice que algo pasa Le estás cogiendo el gusto a la manzana Pero que pase lo que tenga que pasar Eres el siete que le falta al lado La melodía cuando bailas fals Una muñeca que me ha hipnotizado ¡Qué suerte! Yo quiero despertarme mirando tu cara Pensando en extrañarte cuando tú no estés Mirarte a los ojillos color esmeralda Que Paris a tu lado no es nada Mira En cuatro lunares me dan la vida Tienes andares con brujería Y cuando llega el mediodía Y a los vecinos encima va Y bailame como quieras Casi me caigo de la cama de tanta cadera Así que vente niña Y bailame como quieras Que si tú eres mi guajira Yo tu guantanamera Yo quiero despertarme mirando tu cara Pensando en extrañarte cuando tú no estés Mirarte a los ojillos color esmeralda Que Paris a tu lado no es nada Yo quiero despertarme mirando tu cara Pensando en extrañarte cuando tú no estés Mirarte a los ojillos color esmeralda Que Paris a tu lado no es nada Que Paris a tu lado no es nada Que Paris a tu lado no es nada